Esta mañana un grupo de jóvenes con sus rostros cubiertos se tomaron las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, denunciando un reglamento excluyente, aumentos a la matrícula, entre otros. A su vez se solidarizaron con los jóvenes indignados. Exigimos respeto a la política de libertad de organización como derecho humano y repudiamos la política de represión y denigración asumida por el cuerpo administrativo de las instituciones académicas superiores. Manifestamos nuestra solidaridad con los indignados que permanecen en casa de gobierno en huelga de hambre. Asimismo con los compañeros de la UNAD en su sede central y en todas las regionales tomadas con el fin de defender la autonomía estudiantil y poner freno a las iniciativas de la privatización de la educación superior. Como parte de una exigencia de la ciudadanía indignada en general y la huelga de hambre, exigimos la implementación de una CISI en Honduras y la instalación de un referéndum, un revocatorio, pues es necesario acabar con la corrección en nuestro país. En el transcurso de la mañana autoridades de este centro de estudio lograron ingresar a las instalaciones como también representantes de los derechos humanos para dialogar con los jóvenes en protesta, quienes al pedirles descubrieran sus rostros, abandonaron el lugar. No sé qué son, porque están cubiertos sus rostros. Nadie presentó un carden. Como pueden ser estudiantes, pueden ser estudiantes de media, de primaria, pueden ser estudiantes o no ser estudiantes. La policía actuó con el patracolo que debe actuar, inclusive llegó gente del CONADE, y gente del CONADE con el policía Mendoza, les pidió que desalojaran y no quisieron desalojarse. Después dijeron que cuando se les dijo que la rectoría los llamaba del diálogo, pero que el requisito era entregar la universidad, destaparse su rostro e identificarse como estudiantes de la universidad, no lo hicieron, prefirieron irse. Todo eso es excusa, y aquí hay que decirlo con un hombre, claro, todo esto es un tema político, no contra la pedagógica, porque pasa que quiere aprovecharse las instituciones del Estado y las instituciones como esta para sacar agua de su molino, pero ese es un tema diferente. Elementos de la Policía Nacional asistieron a prestar sus servicios y aseguran que el desalojo se dio de forma tranquila y sin violencia. Se ha habilitado nuevamente el ingreso a las personas, se habló con los muchachos, ellos entendieron que tenía que desalojar, se les pidió que incluso mostraran su rostro para poder ser atendido por el señor rector, y a petición de él se hizo presente a la policía para salvar tanto la integridad física de las personas que estaban tomando el portón como las personas que quieran ingresar a recibir sus estudios. Según expresado por el rector de la pedagógica, se desconocen los motivos por los cuales estos jóvenes se tomaron las instalaciones en horas de la mañana, y no descarta que esto pueda ser algún tipo de juego político. Desde Notifida le invitamos a comentar una cultura por la paz con imágenes de Efer Guevara, les informó de Llarita.